Después de tres semanas, ningún municipio de Sonora se encuentra en código rojo por contagios COVID. Sin embargo, nueve ciudades aún continúan en riesgo alto, según el mapa Sonora Anticipa. El mapa Anticipa nos pone ya en el semáforo naranja, cuestión un poquito complicada, pero ya estamos y pues a seguir con los lineamientos que tenemos. A pesar de encontrarse en código naranja, los municipios no deberán bajar la guardia con los protocolos de salud, esto para evitar algún repunte de contagios. Dentro de las colonias con mayor índice de contagios en el sur de Sonora, se encuentran las colonias Yucujimari, Centro y Cumuripa, en Ciudad Obregón, mientras que en Navojoa son las colonias Sonora, SOP, Reforma y Tierra Blanca, y en Guatabampo las colonias Beltrones y Centro. El objetivo de las autoridades es continuar bajando en el semáforo epidemiológico, sin embargo, evitar que la población acuda a las celebraciones indígenas por la cuaresma y a las playas durante Semana Santa será un gran reto. A no hacer los eventos buscando que las personas no entren en riesgo sobre el contagio de COVID y que pues esperemos, ¿verdad?, se cumpla, que se cumpla con la palabra que nos dejaron. Con imágenes de Jesús Moreno, para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.